¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo maten, no lo maten! ¡No, no, no! No se que ron, no... ¿Cómo? Me ha conseguido asistir El Zen Muy bien Acabo Si, si, por eso hace la última vez Ya le puedes hacer os... Out to Steiner Puedes tener comprado Cuando quieras te tiras por ahí Ah, si? Puedes esperar que voy Esperar Mirar donde estoy Ya abajo hay dos free kill Tienes muy poca daño Joder Te he quitado Nada, nada, tu tranquilo No te pies de ningun liquido transparente Buenas frases de tuis Ufff Piénzame Coño, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no No puedo de carne 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 Si me instaleada me voy a ir así Vale Puse algo conmigo Me da igual no llevarme un min Tienes mucho gordo para tu No le pese a eso No le pese a eso No lo pese a eso Ah, quería pullear Si ¿Pues leones? ¿Pues leones? ¿Pues leones? Eh... ¿Pues leones? No me da igual No me da igual No me da igual ¿Catharina blue? Si no la pusieran mucho ¿Con Asus? No lo haría nada Te lo guardo No me da igual No te lo guardo Bueno, lo pilla Kata Como puedes lanzar No le pese a esta ¿Puedes lanzarlo? ¿Puedes lanzarlo? No le pese a la exacta ¿Puedes poner el invisible ppavida Buen ulti Buen ulti Bueno, vamos abajo Uy, Leona Si, lo tanqueo yo, Capul Digo la otra, que esta ahi No te preocupes Muy bien No, no, pues si Como tu veas, yo me meto Yo tengo ulti mate en 5 segundos Vamos a mandar ¿Te vas a hacer? ¿Ahora no te vas? Venga, otra No No tengo rival Muero, 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 que va a ser, que va ¡Achudón! ¡Corre! ¡Corre! Y a lo mejor es la otra, ¿sabes? Y encima con el efecto de muerte Y encima con el efecto de muerte Ah, de la otra ying No, no, solo ying No, nadie se vea No Si quieres, nos tiramos también Esperadme que me hago rojo y luego nos tiramos los 3 Vale, vale, vale Vente, vente, vente Ya vamos No, bajamos como teléfono Vale, vale Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente, vente Vente, 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 te voy a matar tú Bajo, estoy eh Bueno, aun no, pero Estoy de camino Está aquí en los tunnels también Los matamos a todos Esta se vea Buena, muy buena Oh, está muerta, está muerta Me cago en Al ser me lo hago yo, sí ya Se ha jodido, eh Se ha ido, a mi atero Yo pongo a la pasión A mi atero 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 Se ha ido, a mi atero Ha destruido una torreta Se ma' leen en el pie ¿Eh? ¡Tu has destruido una torreta! Me tocó a la botana Ya va Hay que toni Asumato A ver, toca todo este 20... He cruzado las 2 caras Joder, pesca aquí Eh, Nasus, ¿porque tienes un espadón? Buenas Nasus, ¿porque tienes un espadón? ¿Nasus? ¿Porque tienes un espadón? Eh, por los tope, vas a llenar ya con Nasus ¿Pero vas a llenar ya con Nasus? ¿Por qué tienes un espadón? Dime, ¿un campo estás sanguinaria con Nasus? No Nasus te lo tienes que hacer full tank Si el daño ya lo tienes con la Q Si la Q es que la Q vayas también Si es corazón Imagínate 110, ya el base tiene la Q Aparte 179 Aparte, 243 Destruyo Igual tío Otra vez que se escapa esa tía Ya me cago en la puta, eh Oye, no, 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 no Oye, no hay que joder No hay que joder No hay que joder Nos camlegre No hay que joder No hay que joder Es una tía ¿T greater Mira, mira, mira Otra friki Tío, tío que asco Se acargo Quédate Entra, entra Si voy 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 Me has liado a Prada Hola 3, es el topeo Asesinando doble El intenta escaparte Llévate 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 Me quedo un bait Oh bueno un cimato Si van a tomar mis tak Madre mía tenéis un mejor tipo ¿Cómo vas de cargas Nasus? Más allá 342 Vale Voy a ayudarte Voy a ayudarte Cuidado Otra vez Hostia puta Vaya patadón se han comido loco Unos putos campos de arriba Que rabia Las partes iguales Muy loco Ese patadón ha sido Lo mejor que he hecho en la partida Claro que sí Mata Y me voy No sé cómo pero me voy Katarina es la leona Voy, 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 voy Pero que va el pescado Vale, vale Vale, vale Tienes que ganar Nada más lo que puedo romper Como puede Tienes que ganar Tienes que ganar Tienes que ganar No, no, no Tienes que ganar Bueno, yo Tienes que ganar No había nadie Están todos muertos El mapa se los desintegra El mapa se los desintegra Yo hago más daño Blandita de verdad Lo dije, lo dije al principio Muy blandita Uy 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 4 contra 5 Que le he dado Uy 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 4 contra 5 Que le he dado Yo creo que puedo tankear el top Uy 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 �� U Kritari uş Tienen flash Aller he Casi me bajo la rata Dios que mía Porque no tenía mana que si no No te creas Y tengo pal solar Es que lo que pasa es que Aunque vaya mal Se recupera muy pronto Vamos por Nasr No hay un doble No hay un doble